A mí me parece que este espacio es precisamente para que no solamente quienes estamos acá, sino quienes vean el desarrollo de estos eventos, la necesidad que hay de organizarse para defender estos derechos. Yo viendo el debate y las respuestas que han habido, tanto de los representantes de las cajas, yo creo que han evadido algunas de las cosas planteadas acá. El tema, por ejemplo, de las cantidades de recursos, creo que no queda claro cómo es el manejo. Y para eso sí creo que es importante entonces que pueda haber la posibilidad de que le den documentos que hagan claridad a esta comisión, que es la comisión donde también se debaten los temas de defensa nacional. No respondieron tampoco el tema de los contratos sin póliza. Eso es importante que tengamos el conocimiento de qué pasa, qué está pasando ahí. Nosotros podemos y estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para apoyar esta lucha de los policías y soldados en retiro. Pero también aquí hemos dicho que hay que tener responsabilidad de parte de nuestras fuerzas militares, porque es que en esta crisis violenta que está viviendo el país, se siguen cometiendo errores desde las fuerzas militares. A nosotros nos preocupa y hemos discutido mucho el caso, por ejemplo, de Arauca. Y uno dice cómo no van a demandar a las fuerzas militares, cómo no van a demandar al Estado, si enviamos gente que no está suficientemente entrenada, capacitada para la guerra, para que los maten como sucedió en Arauquita. Creo que si miramos todo este panorama, tenemos que pensar en que hay que actuar bien. Y actuar bien es responder por aquellos que sirvieron con toda la voluntad a su patria, defendieron a su gente en distintas regiones del país y que hoy tengan que llegar a tener que demandar el Estado para que le reconozca su esfuerzo. Muchas de las gentes que hoy prestan el servicio militar y que lo prestan porque es la obligación, no es el interés del colombiano ir a defender unos derechos, es la obligación. Y entonces pregunta uno, ¿hasta dónde la gente realmente tiene compromiso de defensa de nuestro territorio? Creo que es un papel que es importante que lo podamos desarrollar. Por eso las comunidades indígenas defendimos el derecho del no pago de servicio militar, porque consideramos que eso no nos ayuda a entender y a defender los intereses de nuestro país. Por esta razón creo y estamos acompañando y vamos a acompañar esta...